El de cabello largo. Por pluma silvestre. Cuando me preguntan, ¿por qué llevas el cabello largo? Siempre cuento esta pequeña historia que me ocurrió de niño. Antes de ir yo a la escuela, mi madre me tenía pelucón, no porque usaba peluca, sino porque tenía el cabello largo, más largo de lo habitual. Aunque mis amiguitos también llevaban crecidos, nunca era un problema. Jugábamos libremente, sin saber que jugábamos, vivíamos como niños. Hasta que nos lo raparon como si fuéramos, militares, delincuentes o esclavos. No tenía fobia por las tijeras, jugábamos con ellas, hasta que, por primera vez me lo cortaron el pelo, mejor dicho, esa vez que me cortaron, me separaron definitivamente de ese instrumento de corte. Me llevaron a la peluquería, ahí estaba un hombre, serio, con varias tijeras en su mesilla. No quise entrar, pero me pagaron con golosidas, dulces y helados. Con la instrucción de sentarme tranquilito en el sillón giratorio. Me encantó el sillón giratorio, era como si el mundo girara al de redor mío. No. El hombre me sonreía, de hecho, mis padres le pagaron para eso, se le notaba una sonrisa forzada y metálica. Cuando dejé de girar el hombre me comenzó a cortar el cabello, sin mi autorización, sin preguntarme, sin siquiera decir algo, empecé a protestar, no. ¿Por qué? Porque además, las hojas de la tijera al cortar el pelo producían algo así como polvo o polvillo, espinoso, punzante, caían y avanzaban por la nuca, por debajo de la capa que me cubría el cuerpo, comenzaba a picarme la espalda y todo el cuerpo, así que, comencé a moverme más y más de un lado a otro. Me rogaban para estarme quietecito, pero creo que junto con mi cabello también me habían cortado toda la paciencia. El hombre me cogía la cabeza con sus tremendos dedos para estabilizarme y con la otra mano me seguía cortándome el pelito que sobraba de mi voluntad. En uno de esos, moví la cabeza al intentar rascarme y, el tipo me cortó la oreja, mi orejita. ¡Mi orejita! Grité lo más fuerte que pude. Me bajaron del sillón y enseguida me echaron alcohol en la herida, se me salió el alma. Yo pensé que era agua, ese líquido maldito tenía dientes, colmillos, diría ahora, me mordió más fuerte que la tijera. Pensaba en mi orejita, me pareció que habían cercenado la oreja mía, porque me dolía mucho. Seguí llorando, mi orejita. En un descuido, salí corriendo del salón y me vine hacia la casa a todo correr, gritándole sus cuatro verdades. Las gentes me miraban, no sólo porque gritaba, en esos tiempos el llanto de los niños tenía mucha importancia, sino también por mi corte espectacular. El lado izquierdo cortado al escolar y el derecho al hippie. Asombrados unos, riéndose otros. Llegué a casa con mi nuevo look. Como ahora suelen decir. Por un día y medio lucí un nuevo estilo, con la cabellera larga por un lado y corto por el otro, más la oreja cortada. Me imaginaba hecho un payaso, y eso, me hacía rabiar aún más. No podía hacer crecerme las mechas en un solo día por más que me los jaloneaba. En casa todos comenzaron a reírse. Enseguida llegaron mis padres, cansados de correr tras de mí. Me pedían disculpas, obviamente, no se los di. ¿Qué creen, que es fácil que te lleven con engaños? Caramelitos y cositas ricas, que te vas a sentar en una silla que gira, que un espejo inmenso, a un menso con eso. Me volvieron a ofrecerme golosinas, y nada me conformaba. Por un día y medio lucí un nuevo estilo, con la cabellera larga por un lado y corto por el otro, más la oreja cortada. Me imaginaba hecho un payaso, y eso, me hacía rabiar aún más. Estuve toda la tarde como un potro chúcaro, sin dejar que nadie se me acercara, solo me faltaba bufar y patear. Al día siguiente vino mi abuela, les rezongó y les amenazó con no sé qué. Ellos contestaban, sí pues, mamá, discúlpanos, no pensamos en que esto iba a suceder, ya no volverá a ocurrir. La abuela les molía, qué vergüenza la de ustedes. Pobre mi niño. Qué inexpertos. Qué ineptitud. Entre otras cosas. Eso me encantó, que alguien apareciera en mi defensa y les diga sus verdades. Se los merecían, pero no era para que me dejasen en paz, sino para que completaran el maldito corte, lo comprendí cuando al siguiente día amanecí con una gorra de lana, tipo chullo, bien rapadito por entero. Se aprovecharon de que estaba dormido, solo te lo igualamos, nada más se excusaban a cada rato, y se aguantaban la risa, y yo la grosería. Al verme en el espejo, estaba como el mote pelado. Resulta que, mis padres, como no eran peluqueros me habían cambiado de estilo, en vez de corte escolar me habían dejado un corte de recluta militar sobreviviente en un bombardeo, parecía a un campo de concentración. Los huecos por aquí y por allá, eran las mismas trincheras. Con un chullo no podían ni debían esconder la verdad. De cólera, quise jalarme los cabellos, pero ya no los tenía, yo que estaba esperando que me crecieran, por eso ya había investigado y encontrado que el agua era el mejor remedio para los cortes de cabello y me los estaba mojando a cada ratito solo la parte rasurada. Comencé también a preocuparme por la oreja, pensé también, si me lo habían igualado. Fueron los días en los que me apoderé del espejo para examinarme de rato en rato y renegar con la imagen del reflejo. Empecé a medirme el pabellón, me tocaba a ratos, no, menos mal, solo el derecho me dolía, estaba igual que el izquierdo o, más bien, la costra de la oreja mordida hacía parecer más larga y gruesa. ¿Qué importa? Ahora estaba pelado como los otros chiquillos. A mis padres, no les quería ver, solo a mi hermana le pasaba la voz, eso porque sabía hasta ahí, que no estaba involucrada. Pero luego me contó que cuando me dormí tan cansado de rabiar, ella me cargó a la cama, y como no despertaba, me pasaron tijera y me hicieron mil huecos, entonces no quedaba otro remedio que pelarme todo como a Oyuko, a eso le llamaban, igualar. Esos días no tenía padres ni hermanos. Les increpé. Mi hermana, Empero, me explicaba que si me dejaban tal como volví de la peluquería, el lunes no me llevarían a la escuela. Allí todos los niñitos usan uniforme y tienen los cabellos cortitos, me decía. Y yo le refutaba, si ella iba a la escuela, ¿por qué no la habían rapado? Entonces me hizo ver la foto de mamá junto a papá, y me dijo, si a las mujeres se las cortasen, se verían feas, y aquí se verían como dos papás. Entendí que solo las mujeres debían llevar largo la cabellera. Se me pasó la colerada. Pero yo de macho no tenía ni quería la amistad con las tijeras, porque esas no solo cortan cabellos sino la paciencia, tu voluntad, y por ende, tu dignidad. Si no, analicen, cómo he estado, antes y después del maldito corte. Ya cuando fui a la escuela vi en la pared del aula, unos cuadros con la imagen de varios hombres, y pregunté a la profesora. ¿Quiénes son esos hombres, profesora? Son los héroes del Perú, me respondió la maestra. ¿Y qué son héroes? Volví a interrogar. Son los que lucharon por nuestra patria, el Perú, me explicaba indicándome a los héroes junto al mapa del Perú y los símbolos patrios. ¿Y quién son las tres señoras? Pregunté. No son tres, solo son dos, el de sombrero es el héroe, don José Gabriel Condor Canqui, y al lado está su esposa, la heroína Micaela Bastidas, y la otra, María Parado de Bellido, la heroína Ayacuchana, me aclaró, y el resto son Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Abelardo Quiñones. Pero para mí, la aclaración había resultado nula y, seguí preguntándome. Ese día, la mis nos habló de cada uno de los héroes, del valor que tuvieron para sacrificarse por el Perú. Profesora, los hombres tienen el cabello corto, ¿verdad? Y solo las mujeres lo llevan largo, ¿verdad, profesora? Le planteé. Sí, así es, me confirmó. Pero, ese don José, si es hombre, ¿por qué tiene el cabello largo? Repregunté. Ah, ¿por qué es? Un... ¿Por qué es? ¿Por qué es tu pacamaru? Me respondió. Me había olvidado enteramente de jugar y de ser niño. Como no me habían contado antes de aquel hombre valeroso y patriota. Desde entonces pensé que sin saber ya había sido tu pacamaru, aunque en juego y, me apasioné en volver a serlo, pero esta vez, ¿en serio? Tu pacamaru no solo era hombre sino héroe y que... Los héroes, según la profesora, nunca mueren y aunque muertos, siempre vuelven y están velando por la patria e inspirando a todos los patriotas. Comencé a investigar más sobre los héroes. Así me enteré que don José Gabriel Condor Kanki, era ya el segundo. En mí nacía la viva inquietud de ser el tercero y, ¿quién será el cuarto? Divagaba. ¿José Gabriel habrá conocido al primer Tupac Amaru? Seguro que a él también como a todo niño le habrían cortado el cabello y al conocer al primer Tupac Amaru se hizo crecer la melena, pensaba. Crecí estudiando, pero solo hablábamos de Tupac Amaru en clases de historia del Perú y educación cívica, siempre y solo dentro de la escuela. Luego comencé a escuchar, el nombre Tupac Amaru fuera de la escuela, lo comentaban los vecinos, decían que eran muchos, miles, otros decían que eran unos cuantos, pero que los del ejército y la policía se orinaban frente a ellos, y que eran paramilitares. Al inicio decían que eso estaba bien, pero pronto decían que no, que eran malos, que eran terrucos. No los entendía. Yo, en cambio seguía soñando. Me imaginaba a Tupac Amaru tercero, Tupac Amaru cuarto, quinto, sexto, séptimo y como decían que eran miles, me dificultaba en enumerarlos. Tupac Amaru milésimo, Tupac Amaru dos milésimo, Tupac Amaru tres milésimo, y si yo podía ser Tupac Amaru tres milésimo primero o Tupac Amaru tres milésimo segundo, que importa ser el tres milésimo noveno, tendría el orgullo de portar el sombrero señorial o la vincha guerrera amarrada en la cabeza melenuda y llevar en la mano izquierda vivando la bandera peruana flameando de par en par, con el cabello suelto y desafiante, y en la mano derecha, el sable de la justicia arengando viva el Perú. Libertad para mi pueblo. Viva la libertad. Me imaginaba estar dentro de ese batallón de hombres distintos, destinados a ser héroes, inmortales, a vivir en esos cuadros de los centros educativos y las instancias estatales, en los libros, en la mente y en el corazón palpitante de cada peruano cantando el Somos Libres o recitando querrán matarlo y no podrán matarlo. Luego por casualidad, en un periódico roto pude ver una escena de masacre y leer debajo las iniciales M, R, T, A, que aclaraba entre paréntesis, movimiento revolucionario Tupac Amaru, como culpables de ese y otros crímenes. La imagen de la portada mostraba a unos soldados, uniformados como los del ejército peruano, abajo llevaban botas altas de jebe y arriba llevaban gorras con la imagen de las franjas de la bandera peruana. Debajo de cada gorra, todos tenían la cabeza rapada, ra-pa-da. Así como escuchan, rapados. Al igual que el periódico se me rompió toda la ilusión que había abrigado, nada concordaba con lo soñado, ni la traza, ni los portes, ni sus causas, no luchaban contra extranjeros, como me los imaginaba. Luego me enteré que el líder, o sea, Tupac Amaru III, había caído en la cárcel, que había escapado y caído nuevamente, que había perdido, que habían causado grandes daños a la patria, en fin. Ya no quise ser el Tupac Amaru IV o mil tantos, no estaba seguro de querer ser, pero de lo que estaba segurísimo era que ya nadie me tocaría el cabello ni por todo el oro del mundo, porque ahí estaba mi libertad y la de todos los de cabello largo. Gracias por ver el video.